Diccionario. Arroba diccionario. Empotrar se refiere a la acción de encajar, fijar o incrustar un objeto en una superficie de manera que quede firme y a nivel con el resto del material circundante. En el ámbito de la construcción o carpintería, por ejemplo, se utiliza para describir la instalación de elementos como estanterías, muebles o electrodomésticos en paredes o suelos. El objetivo de empotrar es que el objeto quede integrado de forma estética y funcional, sin sobresalir ni desplazarse, proporcionando un acabado más limpio y ordenado.